El Festival Yoga Mar es un festival, un encuentro para compartir, un encuentro de educación ambiental, yoga, salud y bienestar para la comunidad. Este encuentro nació de un sueño y se volvió realidad. Se pudo unir a profesores de otros países, personas e instituciones locales para poder realizar el Festival Yoga Mar. La práctica de yoga es una práctica global. Generalmente trae a gente de salud y conciencia por el estado físico del cuerpo. Y bueno, pues el cuerpo físico es una pequeña manifestación del cuerpo natural en el cual vivimos. Tanto que los líquidos y el agua que tenemos en este gran planeta, también ese porcentaje es muy parecido al porcentaje de agua que uno tiene en el cuerpo. Lo más que me gustaría es crear un espacio con Yoga Mar de intercambio intelectual, cultural, ambiental. Un lugar donde las personas se sienten bien, se sienten libres, se sienten motivados de contribuir y buscar soluciones a temas que solamente la comunidad puede resolver. Un lugar donde las personas se sienten bien, se sienten bien, se sienten bien, se sienten bien. Creemos que el Festival Yoga Mar es una propuesta de educación alternativa que ayuda a la comunidad a poder compartir algo diferente. Poder descubrir que hay otras opciones de bienestar, de salud, de alimentación saludable y de forma de vida que pudiesen hacer de que se contamine menos y que podamos conservar este lugar que es tan maravilloso y pudiese ser un paraíso si lo conservamos así. En general la gente que tiene la experiencia de meterse al mar, y tiene la experiencia de sumergirse en estos cuerpos naturales, genera un respeto a él. Entonces mantenemos el respeto hacia el mar, mantenemos el respeto hacia el ser propio y en torno a la gente que nos rodea y a los sistemas que nos rodean. Porque todos necesitamos el uno al otro para poder convivir en armonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!